cómo están amigos vamos a hacer el vídeo de la rosa que publica en mi página alfred severo y suscríbase en mi canal en youtube alfred severo bueno ya hice la rosa roja que es esta y se alcanza a ver muy bien y ahora estoy trabajando esta otra la voy a hacer con rosa obscuro tenemos rosa obscuro de acrilex y tenemos rojo tomate vamos a poner luz con vino bueno vamos a empezar a trabajar ya hice estos pétalos todos los que siguen están trabajados de la misma forma entonces pues les voy a hacer toda esta parte para que ustedes vean cómo sale bueno vamos a dar una base en rosa obscuro en este pétalo que es el más grande lo vamos a llenar todo en rosa obscuro en forma circular llegando a la orillita toda esta parte ya que tenemos ponemos sombra de esta parte y jalamos hacia afuera en rojo tomate en forma circular ya que están vamos a trabajar este otro pétalo este entonces hacemos lo mismo rosa obscuro aquí llenamos llenamos y ponemos sombra el rojo tomate que es pegado aquí pegado al otro pétalo y quedó bueno cambiamos de pincel vamos a agarrar un pincel más chico un 8 y hacemos esto con rosa bebé agarramos y cepillamos hacia adentro en esta parte cerramos este pétalo así y seguimos trabajando esta orilla hacia adentro limpiamos pincel y ahora nos vamos de este lado cerramos y seguimos cepillando seguimos cepillando toda esta orillita bueno cerramos aquí haciendo ondas hasta encontrar cerrar todo el contorno y seguimos cepillando si se dan cuenta es un pétalo muy largo pero ustedes tienen la opción de poderlo dividir pero creo que se ve bien grande sale bueno vamos a hacer este otro que ya di base y es lo mismo chequen hacemos las ondas y jalamos hacia adentro otro poquito y aquí donde se juntan tenemos que hacer separación pero seguimos cepillando limpiamos pincel y seguimos con rojo tomate voy a llenar este pétalo aquí si es importante ya ir pétalo por pétalo para que vayamos dando forma bueno puse rojo tomate todo el pétalo y deje una pestañita para meter rosa oscuro y quedo agarramos rosa bebe y hacemos esto vamos a ir separando aquí es uno por uno para que no se no nos perdamos de los pétalos llevemos un orden quedo vamos a llenar este otro rojo tomate de esta parte hacia afuera y rosa oscuro mezclamos limpiamos pincel y aplicamos rosa bebe jalando hacia adentro seguimos con este otro pétalo que tenemos acá este lo vamos a llenar desde aquí adentro hacia afuera agarramos rosa oscuro y terminamos de llenar limpiamos pincel agarramos rosa bebe y hacemos la ondita jalando hacia adentro aquí hacemos la separación de pétalo voy a girar de esta forma así y podemos hacer un doblez en esta parte agarramos poquito rosa bebe y hacemos esto dale ahí está el doblez bueno limpiamos pincel muy bien y nos vamos a ir trabajando el centro para este voy a cambiar de pincel voy a agarrar un pincel más chico tenemos este un número 4 y vamos a trabajar esta parte de aquí con puro rojo hacia afuera y agarramos rosa bebe y marcamos aquí poquito otra vez esta parte aquí si es muy importante ir separando no llenar todo porque nos podemos perder quedó lista esta parte y separamos con rosa bebe hasta acá jalamos un poquito hacia adentro y seguimos llenando ahora esta parte el centro otra vez rojo tomate y otra vez rosa bebe jalando hacia adentro y hacemos el espiral que tenía el caracolito y quedó bueno vamos a sacar más rojo tomate y vamos a seguir trabajando tenemos rojo tomate y hacemos esto vamos a trabajar esta parte de aquí hacia arriba llenamos llenamos en forma circular aquí cerramos y hacemos la viborita que había aquí el gusanito este así y ahora del otro lado así así y seguimos llenando esta parte ya que tenemos la base completa limpiamos pincel y agarramos rosa bebe y hacemos el otro doblez que tenía aquí la rosa que es cargar pintura y hacer esto para que no salga de los dos lados la pintura así así y aquí hay una rayita y va cepillado hacia adentro así así ya que está vamos a limpiar pincel y vamos a aplicar un poco más de sombra con vino entonces agarramos un poquito vino y aplicamos acá bueno mejor lavamos pincel para que quede muy limpio ahora sí agarramos vino y ponemos sombra en esta parte aquí un poquito y aquí y un poquito aquí abajo y con rojo tomate suavizamos suavizamos en esta parte también y en esta y quedó un poquito más oscuro ahí se alcanza a ver bueno agarramos más rojo tomate y llenamos este otro pétalo de aquí para afuera para arriba terminar de llenar ahí está agarramos vino un poquito y sombreamos esta parte hacia arriba limpiamos muy bien el pincel que no tenga nada de pintura y con rosa bebé volvemos a hacer este pincel esta curva que tenía aquí que es así y luego del otro lado para que nos quede doble ahí está y hacemos aquí la división esta parte esta parte esta parte si se alcanza a ver como ya hicimos la parte del medio miren bien con pintura rosa bebé con pintura rosa bebé cerramos aquí y jalamos un poquito y ahora si marcamos y nos queda esta parte este aquí marcamos así limpiamos pincel hacemos esto tres y quedó la parte del medio y ahí está bueno llenamos con rosa el resto del pétalo el resto de la flor que es un solo pétalo la vamos a llenar toda con rosa ya que está ya que tenemos una base ahí quedó limpiamos pincel agarramos rosa bebé y separamos el pétalo quedó y jalamos hacia abajo que nos quede bien bien marcadito y ahora si jalamos hacia abajo cepillando quedó agarramos rojo tomate poquito y hacemos el doblez que tenía aquí y jalamos hacia abajo giramos la tela le damos la vuelta agarramos poquito rosa bebé y en esta parte hacemos una curva y jalamos hacia arriba otra vez en medio cepillamos y quedó lista la rosa sale entonces pues este fue el video del día de hoy y no se olviden compartir suscribirse en mi canal alfe severo visitar mi página y nos vemos en el siguiente video bye bye bye